¿Cómo podemos constituir el ahorro? Múltiplicalo por el año, son 120 mil pesos y multiplícalo por 7 veces. Entonces estás haciendo, o tu capacidad, por ejemplo, para la compra de una casa tiene que rondar los 800 mil pesos aproximadamente y eso lo puedes pagar en el curso de 20 años. Ahora, ¿cómo ahorrar el enganche y para los gastos de escrituración, avalú, etcétera de los que hablamos? Te tienes que hacer el hábito de ahorro. ¿Cómo lo logras? Tomar una decisión de ahorro de largo plazo. Cuando se trata de una casa, tienes que ahorrar aproximadamente el 30% de tu ingreso, entre el 25 y el 30% de tu ingreso, 2 mil 500 pesos. Prácticamente es el valor de una renta, es como el 1% del valor de tu casa, aproximadamente es lo que vas a destinar en el futuro si es que tomas el crédito hipotecario a pagar. De esta manera te haces el hábito de ahorro. ¿Cómo hacerlo? En instrumentos donde no los puedas retirar fácilmente. Deberías escoger alguna alternativa, por ejemplo, como sociedades de inversión, como certificados bancarios, como fondos bancarios. Segunda, paga por arriba de inflación el dinero, pero ¿cuál es la condición? Que lo dejes ahí al menos seis meses, al menos un año. De esa manera podrías tener alrededor de, ¿qué podríamos decir? Alrededor de 100 mil pesos vas a tener en el curso de dos años, tres años y con eso sí vas a poder realizar la aportación adecuada. Y al hacer esto también en un banco que te facilita que tengas un historial crediticio muy claro de tu capacidad de ahorro, pero también de tu capacidad de pago. ¿Cómo la ves? Es una muy buena alternativa. Ahí sí, como no las puedes retirar más que cuando se vence el pagaré, como dicen, o el certificado de depósito, pues evidentemente ni aunque se te antoje el modelito del último momento, pues te vas a echar tu ahorro. ¿Cómo la ves, Jania? Seguimos más adelante con estos temas.